Tenemos nosotros calculado en Tamaulipas, tanto por aguinaldos y por obligaciones de las prestaciones de la ley, cerca de 10 mil millones de pesos que se van a dar en el estado de Tamaulipas, y que eso va a generar, lógicamente, que nuestra economía se fortalezca. Que es lo que vemos, distinto a otros años, que cada vez es menos la fuga de los aguinaldos que se van para el lado americano. Bueno, sí es importante, pues, las gentes que aprovechan algunos descuentos del lado americano, de algunas ofertas, pero ya hay comercio tamulipeco, comercio fronterizo más, se ha venido fortaleciendo, y hemos venido aprendiendo a que tenemos que dar garantía, que tenemos que dar los precios, y si comparamos muchos precios en aparatos electrónicos, casi son similares, haciendo el tipo de cambio y comparándolo, y esto es lo que le pido a la sociedad tamulipeca, a los consumidores, a la gente que va a comprar, que chequen bien los precios, y que muchas veces están a igual precio.